Y es así como funciona la máquina de vapor. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Empezaré por el inicio. Mi mamá falleció hace dos años de cáncer. En su testamento me dejó a mí un hermoso anillo de esmeralda, el cual ha estado en la familia por generaciones. Para mí es un objeto sentimental muy importante, y de vez en cuando lo utilizo para sentir cerca a mi mamá. Resulta que mi papá se volvió a casar hace unas semanas con una mujer a la que llamaré Elena, que tiene una hija de su anterior matrimonio, más o menos de mi edad, a la que llamaré Renata. Ella y yo no nos llevamos muy bien porque la relación de nuestros papás es algo incómoda. Además, siento que intenta ser demasiado dulce conmigo y es muy encimosa. Hace poco, cuando celebrábamos el cumpleaños de mi papá, Renata preguntó por mi anillo y dijo, ¿me lo puedo probar? Y yo sintiéndome generosa ese día accedí. Una vez que Renata tuvo el anillo puesto, no paró a decir lo hermoso que era y que mi mamá tenía buen gusto. No le di mucha importancia hasta el final de la reunión cuando Renata me dijo, ¿sabes? Deberías considerar darme el anillo algún día. Obviamente lo cuidaría mucho. Además, me encantaría y significaría mucho para mí tener algo de tu mamá. El comentario me sacó muchísimo de onda y apenas le pude decir que nunca se lo daría, pues significa mucho para mí y es una conexión hacia mi mamá. Desde ese día, las cosas entre Renata y yo cambiaron bastante. Ahora hay mucha tensión en las reuniones familiares y hasta mi papá llegó a hablar conmigo para decirme que por favor considerara compartir el anillo con Renata. Intenté explicarle a mi papá lo que significa el anillo para mí, pero terminó diciéndome que parte de ser una familia implica sacrificios y compartir lo que tenemos y sugirió que podría dejar que Renata use el anillo solo en ocasiones especiales. Le dije que no y ahora mi papá y su nueva familia me creen una egoísta. ¿Estoy mal? Me refiero a preguntas sobre las máquinas de vapor. Ah no, de eso no. Gracias.